Llegan los calores y con las altas temperaturas también se calienta el metaverso. Aquí en las llanuras de la hora virtual vivimos tiempos convulsos. Luego hablaremos de los mil y un problemas que está sufriendo la comunidad con la Sokulurri Cs, pero antes, como siempre, vamos a darle la bienvenida a David de Bespawn, abducido por las Quests desde hace por lo menos dos semanas. ¿Cómo estás? Bien, bien, con un virus, pero bueno. Madre mía, empezamos bien. Bueno, también está Hugo, sello CPR, que todos lo conocéis, embajador oficial de Dreams. ¿Cómo estás? Hola, Robianos, ¿qué tal? Perfecto. Y también está Harold Ramón, el hombre noticia. ¿Cómo andas? Muy buenas a todos, encantado. Perfecto, pues ya también me conocéis. Soy Óscar, NOV 2001, y así empieza el décimo capítulo de la hora virtual. Bueno, y como todas las semanas, vamos cargaditos de noticias. Así que, Ramón, cuando quieras, empezamos con la primera que nos ha sorprendido. Sí, hay bastantes hoy y, bueno, ya que terminamos y dedicamos el programa anterior a Sony, pues me parece correcto empezar hablando de Sony, porque precisamente has tenido una entrevista a Jim Ryan, que es el presidente de Sony Interactive Entertainment, que es la parte de, bueno, los que llevan la parte de PlayStation, y ha comentado, pues, en relación a PlayStation VR, que la generación actual de realidad virtual ha superado nuestras expectativas. O sea, que la compañía piensa que ha superado las expectativas que tenían en relación a las ventas, y habla de que una de cada 20 personas que compraron PlayStation 4, pues también compraron PlayStation VR. Esto nos da un 5% de los usuarios, o bueno, de las personas que tienen consola, ¿no? Y según las últimas cifras, son unos 100 millones, cerca de 100 millones, que nos da prácticamente eso, más de 4 millones, que es lo que hablaron la última vez de datos vendidos. Y, bueno, es interesante que digan esto, porque el año pasado, precisamente, el anterior CEO, porque Jim Ryan entró a principios de año, comentó que, bueno, que estaba vendiendo bien PlayStation VR, pero que las expectativas de la industria estaban por debajo, y que iban a hacer un ajuste para vender más. Y esto no creéis que... O sea, por un lado es bueno, quiero decir, que salgan y digan algo así, es bueno, pero ese cambio de opinión respecto a lo que venían diciendo, y a cómo sigue un poco el mundo virtual creciendo de esa manera tan lenta, puede ser un... O creéis que es un arma de marketing? Algo de, bueno, tenemos que levantar el hype, decimos, oye, esto está muy extendido, como se presenta o se viene el E3, un poco más tarde llegará, si Dios quiere, la presentación de la PS5, y con eso todos los rumores que están saliendo del nuevo, las nuevas PSVR, aunque salgan dentro de bastante, pero... ¿No os parece a vosotros que a lo mejor esto es un poco de... Vamos a ir calentando al personal? Yo creo que después de haber dado la noticia de que no, tranquilos, que justo cuando salga la PS5, no vamos a sacar visor, ha sido como un chasco que nos hemos llevado unos cuantos, ¿no? Por lo tanto decir, la mayoría de la comunidad, y está un poco esa noticia que... Tranquilos, chicos, que no nos hemos oído, que no se vayan todavía, que hoy... No, que todavía hay más, ¿no? Creo que sí puede ser intentar recuperar un poco esa... No sé, ese down que hemos tenido unos cuantos al ver que no sacaban inminentemente los visores ahora que están todo el mundo sacando visores, ¿no? Pienso que es así. Sí, a ver, esto es como todo, ¿no? La verdad que por parte de Jim Ryan, está diciendo, de que está... Bueno, que está por encima de las expectativas, ¿no? Pero yo creo que somos bastantes los que pensamos que quizás está por debajo y seguramente en las entrañas de Sony piensen parecido, ¿no? Mucha gente pensábamos que Sony va a traer la realidad virtual en masa para todos y es verdad que es una cifra nada de dañable, ¿no? Más de cuatro millones de visores puestos en el mercado, pero muchos usuarios esperábamos más, más allá de que, verdad, que la realidad virtual, pues, va avanzando lentamente, ¿no? Y se está estableciendo más hogares poco a poco. Quizás, yo creo que tenían ellos otra idea, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto estas palabras que nos están diciendo son del todo ciertas. No sé cómo lo veis. A ver, uno, ¿qué dicen? Uno de cada 20 personas... A ver... Sí, es como un 5%, ¿no? Suena muy optimista. Uno de cada 20 es... No es mucho, pero a la vez es muchísimo para lo que estamos acostumbrados. Tampoco sé muy bien las expectativas que tenían, porque una tecnología como esta, y dentro de la PlayStation, que esto no es como el PC. Y cuando digo esto, para que no se enfade nadie, matizamos. En el PC, la mayoría de los usuarios, por lo menos los que yo tengo cercanos, tenemos una edad que no baja de los 18-20 años, porque los ordenadores cuestan mucho dinero y es una inversión que haces. La PlayStation, el rango de edad, es enorme, ¿no? Entonces hay un... La realidad virtual tampoco puede llegar a los más, más, más pequeños de la casa. Entonces, para mí hay una buena parte de usuarios de PlayStation que jamás comprarán la PSVR, pero que son usuarios, pues, como mi hijo, ¿no? De 5 a 10 años. Me has recordado, perdona que interrumpa, a cuando hicimos la entrevista del porno, ¿no? Sí, verdad. Que te acuerdas que era el visor más usado. Era el visor por los padres, claro. Los padres, cuando se iban niños, me han dicho, voy a ver esto. Pero ahora, en serio, que no creo que toda la bolsa, o sea, toda la gente que tiene PlayStation sea potencial comprador de realidad virtual, por lo que os digo, de la edad. Sin embargo, en PC es al revés. Todo el mundo que tiene un PC bueno, que tiene una 1080, que tiene una 20-60, que tiene una 20 o una 10-60, podría ser un posible, ¿no? Entonces, por eso que este tipo de noticias a mí me dan para mucha reflexión. Pero sacas unas conclusiones que no son tan venidas arriba, como este hombre dice. Y bueno, en cuanto a esa generación nueva, pues dice que ahora mismo no tienen nada que decir. Así que ya habrá otra ocasión. Como sabéis, no estarán en el E3. Ya, bueno, ya lo anunciaron. Y bueno, ya veremos con qué nos sorprenden con esa Play 5 o cómo seguir a llamar. Aquí no nos pasa lo que nos pasa en el mundo de los teléfonos. ¿Os acordáis de esas noticias que salían donde el iPhone? No sé qué iPhone era el que un desarrollador, uno de los que había estado construyéndolo, se fue a un bar, se cogió la tajada monumental y se lo dejó en la barra, y alguien lo cogió. No sé si Ted Crunch, bueno, no sé quién fue, una empresa de estas, de medio le hizo fotos y se montó la mundial. No nos pasa en la realidad virtual nunca. Nadie se deja un visor, ¿sabes? Nadie se deja un juegazo por ahí que no conocemos en un bar o en el metro. Es una pena que no haya filtraciones. Porque la comunidad es más pequeña, entonces pues eso pasó, ¿no? Bueno, yo dentro de lo que cabe, es buena noticia, dado el banco de usuarios de PlayStation de Sony, ¿no? Pero es lo que nosotros al final siempre decimos, ¿no? Que esto va despacio, demasiado despacio para lo que nos gustaría, y siempre como que sospechamos que no son tan buenas noticias. En fin, yo creo que tampoco habría que detenerse mucho en Sony en ese aspecto, y más cuando no tenemos nada inminentemente, se supone, ¿no? Porque no hay E3, como ha dicho Ramón, entonces... Sí, sí, por eso que ya habrá tiempo de... Bueno, pero Blue Thunderdust es número uno, por primera vez en la historia. O sea, que son momentos importantes para Sony, que está viendo que la realidad virtual funciona. O sea, que ya sabéis que aquí somos un poco bipolares, en la hora virtual y en realidad virtual. Bajamos el hype, igual que te lo subimos al instante. Sí, claro, para eso estamos. Ya que has sacado el tema de Blue Thunderdust, también ha sido el juego más descargado de este mes, del mes de mayo, y ha salido el 21 de mayo. O sea, ha tenido tres días y ha triunfado... Bueno, llevaba Beat Saber desde que salió siendo el más descargado todos los meses. Llevaba ya seis meses consecutivos. Ya ha llegado Blue Thunderdust, lo ha bajado del trono. Y bueno, como dice, se ha puesto el número uno también en la lista de ventas de Reino Unido. Que el que más cerca se había quedado de puestos, no, arriba, fue Farpoint cuando salió, que llevaba el line controller, y se quedó el segundo. También es verdad que era una semana... O sea, hay que decirlo todo, ¿no? No era una semana que salieran grandes juegos, ¿vale? Ya estamos, ya veis, subimos el hype, bajamos el... Hay que decirlo todo, o sea, yo como sabéis soy... O sea, tengo PlayStation VR en casa y me encanta, pero hay que decirlo todo, o sea... Bueno, pero eso es una medallita. Blue Thunderdust... Son grandes noticias y me alegro un montón, porque es un juegazo. Genial. Doy fe, doy fe, ¿eh? Doy fe porque yo he estado jugando estos días y quitando las cosas que ya sabemos, ¿no? El tema de la locomoción y tal. El resto me parece un verdadero juegazo, ¿eh? O sea, se nota ahí que se han dejado dinero y que han metido ahí pasta gansa para producir el juego, ¿eh? Ellos mismos lo dicen como el primer AAA exclusivo de la consola. O sea, de PlayStation VR, creo que sí. Bueno, pues es un buen zasca para los que no tienen PSVR. ¡Correr a comprarla, hombre! Oye, 200 euros a partir de mañana, viernes. O sea, algo de hoy que no estáis... Ya, pero 200 euros con los manditos, ¿o...? 200 euros, el visor, la cámara y varios juegos. Pero sin la bola, ¿no? No, perdona, y el VR Wars. Vale, pues sin los mandos. Sí, no, sin los mandos y sin la consola, claro. O sea, el pack completo te sale por 400 o por ahí, supongo. O sea, como unas quests. Ahí lo dejo. Pues sí, sí. Pues bueno, y seguimos hablando de noticias y tenemos aquí a Samsung que comenta también en el Aweusa que hablábamos la semana pasada pues el director de Relaciones con Desarrolladores de tema de realidad virtual ya aumentada comentó en una charla que planean lanzar múltiples productos de realidad virtual ya aumentada en los próximos meses. Y también dijo que la marca Gear, que conoceréis de Gear VR, que la cosa no acabará ahí, ¿vale? Como que tiene otros planes para ella. Lo que abre la puerta a la realidad aumentada. ¿Y por qué intuimos que puede ser la realidad aumentada? Porque Samsung ya en la conferencia para desarrolladores que tuvieron en diciembre del año pasado comentaron, bueno, lanzaron una especie de prototipo como experimento con el SDK de Gear VR basado en ese SDK de un visor de realidad aumentada que si lo veis parece un poco el North Star este que tenía Lean Motion. Y se basa en otro que hemos visto, digamos que hubiera sido como el Carboard de realidad aumentada en el que metes el móvil, se refleja la imagen y tú tienes tu experiencia de realidad aumentada. Entonces, pues, bueno, puede ser ese... Es lo que hablábamos, ¿no? Esas gafas de realidad aumentada conectadas al móvil por USB-C. A ver cómo lo hacen, ¿eh? Porque hace muchísimo tiempo, bueno, no hace muchísimo tiempo, AMD ha tenido sus más y sus menos, ¿no? O sea, este tipo de empresas se van comprando unas a otras. Yo creo que Qualcomm, la propia Qualcomm, compró algo de AMD, AMD Mobile me parece que fue. Y ahora, bueno, Samsung sabéis que utiliza Exynos porque tienen los follones esos que tienen con cómo se construyen por dentro los chipset, ¿no? El SoC, donde está todo el chip integrado. Hay unas partes móviles, hay unas partes del 5G, del 4G, de esos modems, que, bueno, están a la trifulca en los jugados siempre y además por miles de millones. Y yo no sé eso muy bien. ¿Cómo va a funcionar con un Exynos? Estamos tan acostumbrados a que todos los equipos que tenemos alrededor tengan Qualcomm, los Snapdragon y todo esto que... No sé, tengo curiosidad por ver cómo consiguen igualar la funcionalidad que han conseguido en Qualcomm de utilizar el chip para muchas cosas más, ¿no? El seguimiento de cámaras, el audio... Todo tiene su parte alternativa dentro del chip. O sea, no se encarga solo todo el chip de hacerlo... Está muy parcelado. Y cada una de esas cosas son patentes, cada una de esas celdas son patentes. Entonces, bueno, a ver los movimientos que hacen a nivel de hardware que me interesa sobre todo. Seguro que rinde bien. Seguro que rinde bien porque a esas cotas de excelencia que se está viendo en ese tipo de chips ya estamos viendo cosas muy parecidas. No solo en ADB, estamos viendo en Kirin, estamos viendo... O sea, más chips que de verdad le están poniendo las cosas difíciles a Qualcomm incluso la están superando en ciertos parámetros. Pero hablando del tema este de unas hipotéticas Samsung Gear 2 basadas en realidad aumentada, no hay que olvidar que las Samsung Gear eran el punto inicio de muchos usuarios en VR y gracias a las Samsung Gear más usuarios han conocido este mundo y luego han podido ir comprando equipos a lo mejor más potentes. Puede ser también el punto de partida de muchos usuarios en la realidad aumentada así que bienvenido sea. Por cierto, lanzo una pregunta. ¿Creéis que Samsung, si saca un Gear AR o como lo quieran llamar, lo hará con Oculus? Porque Oculus también ha estado haciendo muchos movimientos en el tema de realidad aumentada y se acerca al Connect. Podría ser... Bueno, se acerca, ya sabéis que suele ser en septiembre, octubre. Podría ser un momento en el que dijera oye, vamos a hacer esto con Samsung, vamos a hacer un visor que se conectará a los móviles y como dices ellos, ¿no? O sea, puede ser ese como hicieron con Gear VR, ¿no? Con su tienda ahí. Pues si me das a elegir, si me das a elegir entre Samsung y Lenovo, yo creo que lo tengo muy, muy claro. Me acaba de quitar el comentario, de verdad. De hecho, yo creo que habrán aprendido, ¿no? Algo de Lenovo, ¿no? Digo yo. No sé. Bueno, oye, el tema principal, como ya lo hemos dicho ahí en la entradilla, vamos a hablar de los mil y un problemas de Lenovo con Oculus y toda la parafernalia que están montando y las broncas y los RMAs infinitos. Pero bueno, que lo decimos por eso. Pues Lenovo, a priori, es gente que sabía hacer las cosas. Pero bueno, no parece que sea el caso. Pero no era la mejor, ¿no? Para hacer las cosas. Tampoco sabía, pero no era la mejor. Bueno, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos, sí, porque iba a meter ahí patita. Venga, pues... Sí, sí, seguimos. Pues bueno, ya en relación a esto de las gafas reglamentadas, si os acordáis de las Enreal, las gafas también son chinas, van a costar 499 dólares y son unas gafas de sol. O sea, quiero decir, como cualquier gafa que podáis tener en casa y que uséis a diario. Igualmente serán compatibles por USB-C, el estándar que sacó Qualcomm, en aquellos móviles que estén basados en la plataforma 855 y que lleven el chip de XR Optimized. Así que, bueno, saldrá de aquí a finales de año y piensan enviar kits para desarrolladores en septiembre. Y nada, ya... A ver en qué queda esta cosa. Porque yo las probé y la verdad es que funcionaban bien. Y tenían un foo muy similar al de HoloLens 2. No es gran cosa, pero bueno, es funcionar. Me encantan los chinos porque te lo venden... Sacan en real unas cámaras de fotos, o sea, unas cámaras de fotos, un visor así, unas gafas de sol y te lo sacan así, tal cual. O sea, lo lleva. Y no te hacen toda la paraferencia. O sea, Magic Leap, una secta alrededor de Magic Leap. Llevamos años, miles de millones. HoloLens. Te sacan un escenario, pues eso, como Seattle, Lenore de grande. Y todo el mundo ahí hablando de ellas. Y llegan estos y te sacan algo parecido. Pero claro, ahí ya empezamos con el parecido, entre comillas. Y cuando las tienes en la mano, pues dices, ¿y esto...? Y lo más importante de eso es que ellos mismos lo dicen. Lo de... O sea, el visor para los consumidores que baja la barrera de adopción, ¿no? O sea, por el tema del precio, ¿no? Estamos hablando de 499 dólares que no son los dos mil y pico de... No, no, claro. Es que parece que es de Aliexpress. ¿Sabes? Te llevan una caja a casa, te la montas, te viene un destornillador... A lo mejor, ¿eh? A lo mejor es de Aliexpress. A lo mejor es de Aliexpress. No, pues si fuera de Aliexpress te venderían dos por una y costaría 12 o 13 euros. Bueno, todo llegará, todo llegará. Y no hay que olvidar que aprovecha toda la potencia de los procesadores 855 que ya empiezan a ver... O sea, empiezan a rendir ya a un nivel bastante potente en comparación con 835 o el 821 que estamos más acostumbrados a ver en materialidad virtual. En este caso, pues el 855 pues rinde muy por encima de estos procesadores y había que ver hasta qué punto rinde bien en este tipo de gafas. Lo que sí me gusta es el diseño. La verdad que es un diseño que veo bastante funcional a la hora de ponértelo y bajarte a la calle y que tampoco la gente sepa muy bien que tienes puesto en la cabeza si no se fija detenidamente. No es como en el caso de Lorenz o de Magic League que te lo pones y la gente te mira raro. En cambio, con este tipo de gafas, la verdad que el diseño es bastante minimalista y muy parecido a una gafa de sol cualquiera. Sí, hay que mirar el tema del software del SDK que es lo que se utiliza para programar aplicaciones que luego la gente pueda utilizar porque sabéis que en los comienzos y nosotros en Real o Virtual y vosotros sufridores, usuarios de la realidad virtual de los principios, notas como no hay esos estándares con lo cual aquí cada uno tira por su cuenta aplicaciones que funcionan en uno no funcionan en otro. Luego hay mucho desarrollo detrás, te cambia casi el ecosistema de una revisión de hardware a la siguiente. Entonces, esto ya no son solo para entusiastas sino para entusiastas muy restringidos y con unas aplicaciones que están por ver. Aquí ya anuncian que en SBR que la conoceréis de otros visores va a estar ahí y ellos tienen su SDK propio para Android y Unity. Veremos si sobre todo son compatibles porque tú puedes hacer una aplicación en Unity y darle a exportar y ya la tienes pero claro luego las particularidades de cada uno de los visores de cada uno de los mandos de cada uno de los sensores eso ahí hay muchísimo más que hablar. Entonces, deseando que salgan si están en AliExpress las compramos y las probamos. Pues sí, bueno, y seguimos en China y nos vamos ahora a otra empresa que ya conocemos de sobra que es Pimax porque tiene dos noticias esta semana. Una de ellas es el visor 8KX que es el que anunciaron que formó parte también de la campaña de Kickstarter y bueno, han comentado que va a salir ¿Te meto música épica por debajo? No, no, no merece la pena. Con Pimax hemos quemado las músicas épicas de hace tiempo. Este visor va a llegar este año y con algunas mejoras pero las mejoras no son gratis porque ya comentan que va a tener un incremento importante de precio y por lo que hemos visto ¿Sí? ¿Me has dicho algo? No digo importante ¿No? Sí, claro, importante porque además si tenemos como referencia los precios que a los que ha salido aquí en Amazon España los visores 5K que ya se pueden comprar en Amazon España como decía tienes el 5K Plus por 849 euros y el 5K XR por 1039 euros. Esto es solo el paquete del visor y con la sujeción de las cintas blandas que no es ningún del uso de ostras para que me entendáis ni la diadema que le tiene que llegar a los backers entonces pues bueno son unos precios Si me lo trae el Sway Viber este a casa pues vale por lo menos nos echamos unas risas y le pregunto cómo podía ser cómo puede ser ese viaje de reviewer analista pasar luego a fanboy y perdonadme si me estáis escuchando algunos que tengáis pimas pero ahí hay algunas veces que se le fue un poco la pinza en algunos vídeos y termina siendo la imagen de la marca en Europa o sea hay un viaje reflexivo también que habría que hacérselo mirar de cómo nos trasladamos nosotros las noticias y qué papel jugamos también como analizadores o como creadores de cierta tendencia por el hecho de haberlo probado entonces hay una responsabilidad ahí que con Pimax y Swayver me no sé me tiene algo incómodo todo el proceso pero bueno al final las gafas tienen que responder por sí mismas independiente de quién te las lleve y ojalá ojalá respondan por fin a todo el tema que nos habían ido presentando con tantas ganas y bueno solo las mejoras que comentaban es que solo va a tener un cable en este caso DisplayPort 1.4 y y los paneles van a ser LCD con Madrid de sus píxeles RGB Stripe en vez de Pentile con lo cual se reducirá más el efecto rejilla entendemos y y bueno ya ya no les quedan más pantallas que probar o sea ya no hay más tecnologías que probar o sea ya que es Pentile RGB OLED pues no sé o sea que bien que están explorando el mercado a costa también de de nosotros a costa de de comprar las gafas a costa de Kickstarter que es algo muy digno pero bueno que también tiene sus sus grandísimos grandísimos riesgos como le ha pasado a buena parte de su comunidad y bueno también comentaban de aprovechar más los paneles con las lentas y y bueno no ya o sea quiero decir son una serie de mejorillas por el tema de las pantallas y tal que que bueno todas mejoras buenas que ya sabemos que luego pues o sea uno siempre quiere más y nada pues siguiendo con más más por aquí más cosillas tenemos más más hardware que en este caso si os acordáis de la semana pasada creo que fue la anterior vale si no perdonadme si no sería la anterior a la otra hablamos de walk o VR que era un software un software para para caminar vale para caminar o sea un sistema de locomoción basado en caminar en la misma posición pues en este caso esta semana ha anunciado CAD VR que es fabricante de andadores de andadores de plataformas que se yo se acordará del mini que lo probó pues en este caso ha anunciado lo mismo son tres sensores uno para la cintura y otro para cada pie y nada pues con eso tú caminas y el sistema te recoge como puede ser un poco lo que hace el natural locomotion que es de desarrollo español y te mueves por el mundo virtual y este va a costar según decían 79 dólares con el early bird y 199 dólares lo que sería ya la versión sin ningún descuento ni nada a ver a ver como lo han hecho el otro día en Virtual Pichels estuvimos charlando entre todos sobre los temas de tracking y como se hacían con equipos externos con equipos internos hablamos de las unidades inerciales y bueno al final el IMU que lleva que es ese sistema inicial con el 9 DOF con el magnetómetro el acelerómetro y el giroscopio bueno se consigue por 9 euros o menos el pilotito luego con una Raspberry todos lo hemos intentado yo creo que la mayoría de los que nos gusta cacharrear hemos hecho este cacharro no con el acabado seguramente que tengan ellos pero pero si todos por en algún momento hemos y si ponemos un acelerómetro en nuestros pies y si entonces a ver si son estos los que se llevan el gato al agua de toda la gente que lo hemos intentado y de todas las empresas que se han formado porque no parece que sea una tecnología como se llama ahora disruptiva no esto no parece no tiene pinta de que vaya a cambiar el mundo virtual no sé vosotros me parece más interesante los zapatos aquellos de Google zapatos con motores que te echaban o sea dabas un paso hacia delante y el motor te tiraba el pie hacia atrás y bueno ese era un Michael Jackson en toda la guerra una pregunta esto este dispositivo te reconoce en 6DOF o como te reconoce es que tampoco me queda muy claro si los 6DOF el 6DOF es muy fácil de hacer vale el 6DOF ellos nos han confirmado que sí que son 6DOF ya luego a ver como se comporta es que 6DOF está tirado donde está el problema de todos estos equipos en las inercias el drift los errores acumulados que va cogiendo cuando no hay una no hay un inside out no hay cámaras que te puedan posicionar de nuevo donde estás entonces esto tú mueves los pies y él empieza a generar errores que no van a ser capaces de corregir a no ser que empieces a entenderte con el 6DOF propio que pueda tener las cámaras del tuvisor vale entonces tiene que ser completo si no bueno pues estamos en un juguete que las aplicaciones que tendrán veremos veremos al final como haces la API para que los juegos simulas un joystick o tiras con con algo más propietario que entonces los juegos tendrán que compilarse con ese programa con esas instrucciones con lo cual bueno si veis es un poco jaleo cuando no hace una tecnología hay muchísimo que hablar y mucho que tienes que hablar tanto de los desarrolladores como los desarrolladores de hardware de software y de hardware entonces a ver si por 80 dólares es fácil que lo probemos y si mola es un cacharrito que hace precioso está fenomenal sí ojalá ojalá que bueno ya sabéis que hay gente yo me incluyo que suelo tener problemillas con la locomoción y los mareos así que es bueno que salgan estas cosillas y bueno antes de cerrar el bloque de hardware simplemente comentar que antes hemos hablado de bueno hemos mencionado el Inmotion pues resulta que lo han comprado o sea el Inmotion lo conoceréis en la camarita que le poníamos hace mil años a los DK1 o DK2 para el tema de las manos y que se sigue usando también pues Ultra Haptics que Oscar Tacodarata que ya GamesCon es la que nos metimos y nos dieron con ultrasonido en las manos para el tema de las sensaciones hápticas y pues esta empresa ha comprado el Inmotion y bueno se han unido para crear productos bueno juntos todavía no han anunciado nada y interesante ese movimiento en teoría lo han comprado por 30 millones de dólares según comentaba 30 millones pero os dieron una pregunta os dieron ultrasonido porque tenéis piedra en el riñón o algo de eso pues en las manitas lo dos juntitos yo puse las manitas encima de unos chorros negros que eran así como unos tubitos y entonces claro con ultrasonidos que no son oídos o sea no produce sonido que seamos los humanos capaces de escuchar la banda de frecuencia que tiene y al ser muy direccionales porque ese es el problema que son tan direccionales y con tan poca fuerza que queda muy chulo porque parece que alguien parece que te está tocando Patrick Swice en Ghost que te está dando ahí un abracito pero tampoco tampoco yo recuerdo recuerdo que me dolía luego la mano y todo lo comentaba y hostia no se me quita el hormigueo si el hormigueo exacto es una cosa extraña es una cosa extraña yo creo que parte de esos millones pueden venir por el proyecto North Star el proyecto North Star acordaros que es un proyecto que tiene Lib Motion de una especie de hazte tú mismo tus propias visor aumentado con su propia tecnología también que utiliza Lib Motion para las manos para el seguimiento de manos pero además te tienes que hacer tú los cristales sé que hay gente de la comunidad de real o virtual que está ya con ello y que lo ha intentado hacer porque tienes todos los planos y todo es público y eso tiene muchísima potencia porque no sé si te salían por 200 euros al final podías terminar de montar o sea que por ahí sí que pueden venir toda la expertise que llaman ahora la experiencia el know-how el cómo hacer las cosas un Nintendo Labo VR pero a lo bestia ¿no? un Nintendo pero sin Zelda eso es pero bueno no sé de dónde sacan la pasta porque a mí mi Lib Motion me costó 12 euros en AliExpress además fíjate pues bueno pero en este caso ha sido Ultra Haptics el que ha comprado Lib Motion sí, sí por eso que pues a lo mejor entraron y dijeron ¿qué vale esto? 12 euros ¿qué vale la empresa entera? venga me la llevo pues sí y bueno antes de cerrar el bloque de hardware aunque hablemos de hardware que no existe pero simplemente creo que merece la pena mencionarlo que es el tema de la quinta temporada de la serie Black Mirror que ha lanzado un capítulo el primero de ellos que se llama Striking Vipers o Vipers que bueno ofrece una visión de lo que podría ser la tecnología de realidad virtual en un futuro de hecho ellos se ve que aparecen jugando a un juego tradicional tipo Street Fighter 2D y pone que pasan 11 años y ya tienen tecnología que ya no gustaría tener aquí porque es tipo no matriz en el sentido de ponerte un cable pero más rollo es Word Art Online en el que en vez de ser un casco te pones una especie de botón en la sien y eso te vamos se interfiere con tu cerebro para que tus sensaciones y todo lo que sientas en el mundo virtual pues tenga su réplica ¿no? real y pues es interesante ¿no? últimamente estamos más más cerca de la ciencia que de la ficción o sea que esto que aunque este podcast cuando lo escuchen los hijos de nuestros hijos dirían que tíos más visionarios eran mis abuelos yo sobre yo sobre el episodio si voy a hablar porque me parece un episodio que bueno ya ha habido algún comentario en real o virtual diciendo que es una mierda directamente ¿no? es una mierda cuando alguien salta diciendo es una mierda o sea me cebo más en decir lo contrario ¿no? porque no considero yo que nada sea una mierda así sin ninguna explicación ¿no? creo que siempre hay algo aunque sea malo pero siempre dentro de lo malo siempre tiene que haber algo que le haga destacar no hay películas por ejemplo muy malas que nos gustan por algo ¿no? pero este episodio a mí me ha gustado bastante porque yo creo que un poco como pasa en muchos episodios de Blas Mirro el tema de este avance bastante avance de lo que es la realidad virtual que cuenta el episodio está enmascarando un poco la realidad o sea la verdad lo importante del episodio y el carácter del gamer ¿cómo es un gamer? ¿y qué haría si tuviera una tecnología que le permitiese hacer lo que quisiera? y entonces yo creo que hay que plantearlo de esa manera cuando se ve uno de esos episodios porque yo creo que están en lo cierto o sea si a ti te dan opción hacer lo que quieras al final termina haciendo lo que hacen los fotógrafos ¿me das la razón Ramón? sí yo creo que sería peor como os comentaba antes la realidad supera la ficción ya sabéis que vamos yo me hizo mucha gracia voy a preguntar a Ramón que hablo que hayas visto porque a ver si va a parecer que somos como los protagonistas no, no, no eso no lo haría contigo no hay spoilers no hay spoilers que quede claro para luego cuando la gente lo vea yo eso no lo haría contigo estoy aquí callado como un perro porque no no lo he visto no, pero es verdad es verdad que Blas Mirro a ver, tiene sus altibajos a lo largo de las temporadas ahora se ha estrenado la quinta temporada pero es verdad que siempre toca esos dilemas ese enfoque esa moralidad según qué aspectos sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías y daría para hacer varios podcasts el tratar temas de pues lo que hacia dónde nos llevan este tipo de tecnologías como la realidad virtual mira es que cada vez que hay un sentimiento encontrado con esta serie porque cuando venía de la BBC yo sé que David no está nada de acuerdo con esto pero a mí me gustaba en su momento porque no sé tenía un tono un tono muy canalla un tono muy sobre todo incómodo que era lo que a mí me gustaba que terminabas de verlo y decías no sé si decirle a la gente que lo vea o no de lo mal que me he sentido viéndolo y del mal sabor de boca que quedaba cuando ha pasado a Netflix yo creo que se han endulzado un poquito en este sentido ¿sabes cuál es la cosa? te voy a rebatir muy fácilmente cuando nadie conocía a Blas Miro porque nadie conocía a Blas Miro y la veían tres gatos era la mejor serie de la historia ahora que está que la conoce todo Dios ya no es tan buena pero no es el elitismo no pero ha pasado con todo Titanic la primera persona que vio a Titanic ay que bonita cuando ya la ha vido todo Dios dice vaya mierda que la viera a las personas tres o cuatro veces pero vamos a hablarlo con criterio yo intento hablarlo con criterio desde el punto de vista narrativo a mí la narrativa los ritmos el formato sobre todo la propuesta final que tenía de esa reflexión final que te hace me gustaba mucho más lo incómodo que me lo producía antes que estas últimas que me recuerdan un poquito a están mucho más cerca de historias asombrosas y tú David que eres cinéfilo tienes que saber por dónde voy que de el antiguo Black Mirror cuantos asombrosos cuantos asombrosos los amazing stories de Spielberg no pero no estoy de acuerdo no puedo estar de acuerdo porque el primer episodio de Netflix que es Nose Dive de todas formas no os rayéis con esto que estamos hablando de VR no de la hora virtual cabe todo cabe todo bueno pero ya está yo volviendo otra vez al tema de este episodio y esto luego ya Oscar tú ya sabes si nos vemos en Málaga que hablaremos de esto hombre hombre seguir a las manos llegamos a las manos no seguro que no pero me ha hecho mucha gracia esto lo hablé con Ramón sobre esa hipotética consola que era un mando y que posiblemente sea como la estabia esta de Google donde se mete un cartucho en el mando estilo un mando muy Playstation ¿no? muy Playstation y luego hay una referencia muy guapa al Tetris Effect ¿no? que es como lo ponen como un juego bastante aburrido ¿no? y hay un personaje que juega ese juego todas las noches ¿no? el Tetris Effect una especie de Tetris Effect pero sin ser realidad virtual ¿no? ahora solo un apunte hablando en serio hace unos años hay un escritor de ciencia ficción que se llama Neil Stephenson que bueno ha escrito un libro bastante bastante famosos referencias claras también a la realidad virtual como Snow Crash por ejemplo bueno pues este se juntó con mucha otra gente de la ciencia ficción para decir vamos a intentar en un momento dado cuando hagamos historias de realidad virtual y hagamos historias de ciencia ficción en general no poner siempre el futuro como algo desastroso y entonces sacaron el proyecto y un libro que se llama el hieroglifo ahí hay historias que dicen hablemos de la realidad virtual y hablemos de la propia ciencia ficción que el futuro hay que ser optimista no hay que ser negativo y eso es algo que también le puedo achacar a Black Mirror y a todas estas historias que van saliendo de vamos a ponernos siempre 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 en lo peor de lo peor porque es más fácil es más fácil narrativamente porque su creador es un misántropo reconocido él odia al género humano lo ha reconocido bueno pero aún así aún así y además te voy a decir te voy a decir una cosa es que tiene razón es que el ser humano es así no hombre pero hace años hace muchísimo os acordáis yo cuando era pequeño tenía un libro que hablaba del futuro de cómo serán cómo sería la humanidad en el 2005 creo que era y era una chulada todo verde la gente andando por la calle normal o sea había había un punto ahí como de normalidad pero con con equipos en casa pantallas grandes bueno pues tampoco estamos ahora tan 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 asombrosamente mal no vivimos en metrópolis ¿no? no pero está Vox por ejemplo hay cosas hay cosas pero que la propia sociedad purgará ¿no? igual que vamos purgando y vamos claro vamos evolucionando y vamos purgando aquello que no debería estar pues pero eso un poco de un poco de optimismo por Dios bueno pues si os parece vamos a comentar alguna noticia más que tenemos por aquí también de juegos y del software y ya de ahí ya saltaremos enseguida al tema principal así que bueno comentar que fuera la conferencia de Apple también esta semana y bueno en este caso no anunciaron ningún visor ni nada como habían ciertos rumores por ahí o del SDK que se incluía que podía haber cada vez más fuertes los rumores si la verdad es que todo apunta que algo llegue el año que viene pero ya veremos y el tema es que bueno ellos siguen mejorando su ARKit y en este caso con tracking de cuerpo con la oclusión de personas y también soporte renderizado fotorrealista y para mostrar esto hicieron una demo de Minecraft E-Art que es la que sale ahora este verano de realidad aumentada que la hablamos también en un programa anterior y nada bueno son mejoras que al final hace falta esa oclusión en los hologramas es espectacular si veis el vídeo tenéis que ver el vídeo cuando escuchéis el podcast y lleguéis a casa os lo ponéis eso es espectacular la potencia que tiene lo bien hecho que está pero como todo tiene que tener una finalidad y si esto se queda para cuatro filtros de Snapchat y que te pongan un caritar de perrito y te conviertas en Al-Zorza Senager pues no así que es hora de los desarrolladores una vez más y nada ya veremos yo desde luego que es tan genial que ya puedan los desarrolladores avanzar pero desde luego el punto de ese salto será cuando tengamos esas gafas inmersivas y siguiendo con más cosillas por aquí tenemos Steam que ha tenido su mayor valor de usuarios activos con RU hasta la fecha que si antes decíamos 0,5% para PlayStation VR podríamos decir que en PC es casi un 1% 0,99% de los usuarios activos yo por ejemplo yo también uso RU en PC y creo que nunca o pocas veces más salió a mí lo de la encuesta opcional o sea yo en principio no estoy participando entiendo porque eso que lo recordas que le das y lo envías que no se hace automático no sé yo aquí a mí no me lo han preguntado nunca por eso digo que simplemente es algo o sea no es el 1% y ya está o sea no coja todo el mundo es opcional como decimos pero sí que te da esa orientación y cuanto más vaya hacia arriba pues son buenas noticias y más cositas Viceport que es la tienda de contenido de HTC ya tiene soporte de Windows MR y también está regalando dos meses de su suscripción a Infinity a los usuarios de Riff así que si tenéis Riff S ¿lo habéis probado alguna vez el Viceport? todavía no pero quiero hacerlo ahora que tengo yo super Riff S no sé a mí la última vez que entré era un poco a ver la tienda no está mal no tiene demasiados demasiados títulos que bueno tiene algo que merece la pena pero hasta donde yo pude probar me dejaba probar cuatro tenías que pillarte cuatro o sea no era no pero claro eso era antes de que lo cambiaran claro ahora ya es ahora con Infinity pues antes era un poco desgracia porque tú veías tantos y entonces había como cuatro celdas y tú cogías un jueguecito lo llevabas a la celda y luego te arrepentíes claro y luego pero era eso y al mes que viene ya podías cambiar otros cuatro entonces un poco plus sí por eso ahora es tipo Netflix y hay unos más de 600 contenidos y entre ellos bueno creo que estaban no sé si era bueno ojalá tuviéramos aquí esa experiencia de Juego de Tronos que sacaron exclusiva para Viceport y digo ojalá a ver está en Estados Unidos Brasil México Argentina Reino Unido y Canadá y España pues pues España no que yo supongo que será el tema de HBO porque no creo yo que que HTC pero bueno HBO está aquí en España también no sé porque no lo incluyes la verdad no sé estas cosas habrá que preguntar y enterarse pero no sabemos qué está pasando ahí bueno el precio está bien ¿no? son 15 euros 15 de aquí 15 de allá 15 de Netflix espérate claro al final acabas con 100 euros y sin tiempo para hacer nada porque eso es el problema del primer mundo eso está claro ahora viene viene esta Apple estilo Netflix también o sea que si estamos apuntados y nos gusta también está ya la vuelta a la esquina claro bastante competencia la verdad pero bueno que como decía pues eso tienes ahí juegos como Apple Scott Truck Final Assault Knockout League Summer Farland Gushing Tower The Wizard en fin hay una serie de juegos que no todos son desconocidos que son juegos que no suenan I Expect You To Die Angry Birds Isle of Pigs y nada pues eso si tenéis Rift ya sabéis dos meses gratis y podéis probar ahí sin límites y y en el tema de juegos ya hemos hablado antes de bueno de lo de Blues and Truth pero hablando de Quest está tarde bueno los estáis escuchando viernes o sea que ya ya deben estar en la store de Quest pues esa oleada de títulos nuevos que desde el lanzamiento de Quest no ha habido movimiento entonces ahora llegan The Wizards en Haze Edition Swords Olga Cantúa y Electronauts que este es de Surbios que este precisamente David tú lo conoces muy bien algún día algún día nos tienes que contar nos tienes que contar tu viaje que te escaqueaste del podcast aquel y nunca más volvimos a saber y tienes ahí hice la reseña cuando hicimos creo que fue precisamente ¿no? con Electronauts fue bueno fue fue aparte fue aparte hicimos una reseña y bueno muy bien la verdad que muy espectacular todo eso tiene muy presente Star Wars muchos pósters de Star Wars yo digo habrán hecho algo de Star Wars ya sé que no pero bueno quién sabe esta gente lo que sí me dejó bien claro que iban para arriba tiene una actitud muy americana de ambición y tengo muy claro que esta gente llegará muy lejos en cuanto a títulos y ya había ahí un proyecto que bueno ahora ha salido el tema este de los piratas que lo vi allí pero había más cosas era como cuidado esto y además como que tenían una especie de política de invasión muy clara vamos a probar distintas tecnologías es decir juegos sacamos títulos que justifiquen el desarrollo de ciertas tecnologías que todavía no tenemos implementadas como por ejemplo el caso de pelear como en Creed de sentir los golpes bueno sentir cuando dan los golpes claro me refiero y eso luego lo vamos a aplicar posiblemente a un juego en el futuro donde se apliquen todos estos avances que han conseguido ellos son gente muy dinámica vamos ahí estaban jugando una nave entera y un montón de gente joven pues supongo desarrollando nuevos videojuegos nuevas tecnologías en fin ¿firmaste SNDAs para aburrir ahí? no la verdad es que no me hicieron bueno sí nada más que al llegar sí uno pero ya está no me hicieron nada me hicieron mucho de nosotros mucho de nosotros vale pues luego te preguntamos sobre ese que no puedes hablar vale y bueno también Population One que es un Battle Royale que están haciendo Big Boss o sea la empresa Big Boss VR que son los de Smashbox que también era un juego multijugador bueno es un juego multijugador pues que llegará Quest y con juego cruzado o sea podemos jugar PC con Quest lo cual es interesante y y nada ya perdona solo un momento estáis viendo o estáis jugando David sobre todo tú con las Quest estás viendo el crossplay o sea hay muchos usuarios no no verdad es que a mí me da la impresión de que de que hay muchísima más gente que se ha comprado Quest que que venía de Rift y hay mucha gente de Rift que se ha comprado las Quest y no ha vuelto a encender las Rift y yo soy uno de ellos yo soy otro entonces no sé si va a ser tan compatible o es algo que sacaron ahí como diciendo si nosotros lo que queremos es que compréis Quest yo creo que sí aparte eso hay un programita que ya sabéis que se ha estado hablando mucho de él que es el ALVR que bueno pues creo que eso está haciendo también mucho porque no cojamos la Rift claro que al final si lo tienes todo igual y con las Quest que así entre nosotros bueno no tienen esos problemas no tienen esos problemas de la Rift se ve que te cagas claro pues no sé en fin claro se ve y bueno ya simplemente por cerrar ya comentar la noticia que dieron los de Superhot VR que su juego en Quest había logrado un 300% más de ventas que cuando hicieron el lanzamiento en Rift que fue cuando fue título de lanzamiento de los Touch en diciembre de 2016 también es verdad que la gente que había por aquí entonces bueno no sé está claro que es una gran noticia que estén vendiendo mucho más Ramón yo creo que aparte el juego para Quest es que el juego para Quest la posibilidad de desplazarte sin cable yo creo que también ha podido ayudar mucho independientemente de que ahora todo el mundo se haya comprado las Quest y demás pero yo creo que el juego para Quest por lo menos uno de ellos sí sí y aquí en este sentido os quería os quería preguntar ¿cuál crees que es el juego más vendido ahora mismo en el tiempo que llevamos desde que ha salido? en Quest hablo ¿cuál es el juego más vendido en Quest desde que ha salido? Print Saver sí 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 pues fíjate que pensé que ibas a hacer un giro inesperado ibas a decir no 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 solo me preguntaba porque precisamente está esa información yo ahora mismo pues claro como ha salido hace poco pues está ahí es Beat Saver luego Vader Immortal y luego Super Hobbiar que es el tercero según según esta lista que tienen aquí en la tienda luego también está Robo Recal Space Pirate Trainer Wander Racket Fury Joss Simulator Teal Brass Drop Deed Moss Sport Scramble La Pesca of Truth The Dawn Barrier Creed Journey of Gods en fin luego hay unos cuantos más que si tenéis curiosidad lo podéis ver en el store de Quest pero bueno si la gente está vendiendo eso el 400% todos además quiere decir o habían vendido una castaña pilonga con Rift y ahí vendes 10 copias y ya dices que o realmente estás vendiendo por fin lo mínimo para que luego ese estudio sobreviva y pueda hacer otro juego un poquito más grande que es la idea de todo esto pues si y ahora si queréis pues podemos dar el salto al tema de la semana ¿no? yo creo que sí bueno ya sí con sonido rockero la banda sonora del tema del día que bueno no es otro que esos esos millones y millones de problemas diversos además que están sufriendo los usuarios que han adquirido la Rift S fabricadas por Oculus por orden de Oculus hacia Lenovo y esto ha salido de las fábricas de Lenovo bueno algunos esperables otros no tanto ¿no? y muchos de ellos al parecer poco subsanables ¿no? o sea que que hay algunos que se están currando cosas alternativas porque bueno los RMAs van y vuelven a una velocidad del demonio es una pena pero es así aquí estamos hablando dos personas al menos que tenemos las Rift S en casa como Ramón también las tengo yo o sea que tenemos de primera mano una experiencia real sobre esos problemas ¿vale? y y bueno pues eso vamos a vamos a quitar la música para no no ser demasiado haters ¿vale? porque que esto tiene teníamos que hablar de ello porque era importante que que todo el mundo supiera que bueno en real o virtual igual que hablamos de lo bueno también tenemos que hacer notar lo malo porque somos somos un poco el servicio público la voz de los usuarios ¿vale? entonces ponernos luego en los comentarios decirnos entrar en el foro en real o virtual y nos comentáis de qué manera estáis solucionando vosotros todos los problemas por pequeño que sea porque sabéis que en realidad virtual cualquier pequeño problema que haya es incómodo es un cacharro que tienes en la cabeza son unas pantallas muy cerca de los ojos unos cristales que están magnificando todo Windows que ya de por sí es horroroso para el tema de las compatibilidades pues también hace de las suyas entonces bueno hoy lo que venimos a hablar aquí como tema principal un poco por encima porque además es tarde y para que no sea no sé el podcast no se alargue demasiado y menos con este tema pero bueno había que comentar problemas que está teniendo la gente de primeras el sonido que no era todo lo bueno ya lo dijimos en la review luego a lo largo de estas semanas la gente se ha ido quejando bastante y cuando digo bastante que tiene hilos en red dedicados exclusivos para ello hasta el punto de que Carmack tuvo que sacar un tweet diciendo que estaban ya trabajando en una nueva versión de firmware esa revisión del firmware salió hace unos días a algunos de nosotros nos pegó un susto de muerte porque a mí me tardó las gafas en reaccionar y no exagero cinco reinicios al cuarto reinicio digo lo meto en la caja llamo y que me las se las lleven y en ese último reinicio por lo que sea el USB enganchó no me funcionan con las cámaras cuando tengo las cámaras de las RIF normales las tres cámaras con los USB en la placa debe ser que las RIF se consumen demasiado del USB y por alguna razón se me viene abajo y no la reconoce tengo que quitar las cámaras para que me lo reconozca problemas con el con el strap con la diadema tan molona de Lenovo que le ha costado una pasta pagárselo a Playstation bueno pues al final no es todo lo cómoda que nosotros pensábamos y hay algún muellecillo y otro que cuando te lo quitas estoy ahora programando una cosilla en un real y como te lo pones te lo quitas te lo pones te lo quitas cada vez que me lo pongo tengo que tocar la rueda porque no se queda en la posición que debería quedarse entonces bueno pues mil y un problemas que ahora iremos desgranando poquito a poco y os pediremos vuestra opinión desde fuera como estáis viendo el torbellino lo veis normal estamos en la tasa de errores esperable de un visor último o se está yendo un poco más de madre todo el asunto a mí me parece que se le está yendo un poco de madre es verdad que siempre que sale un visor de esta categoría que muchos usuarios se están encantando por él ya lo vimos en el DK1 me acuerdo que tenía bastantes problemas en su salida pero aprendiendo de los errores y teniendo detrás una compañía como Facebook y Lenovo que aunque nos guste o no está también muy metida en el tema de realidad virtual la verdad que llama muchísimo la atención que tenga todos estos problemas y es muy normal que el grueso de los usuarios se estén quejando tan vivamente ¿no? Y tú David ¿crees que solo se quejan los que tienen problemas o es que son muchos los que tienen problemas? O sea ¿son muy ruidosos o es que son muchos? Yo creo realmente que desde un principio lo que va antinatura lo que es antinatura se percibe rápidamente ¿no? Cuando no se sabe explicar por qué se lanza un visor junto a otro la misma compañía utiliza o sea lanza los dos visores encima con el mismo precio y hay uno que la gente lo entiende de momento y que ve oye que ha acertado y otro que de primer momento dice ¿pa' qué? ¿no? Entonces claro luego después se explica muy fácilmente que hasta a cierto punto ese visor a lo mejor no era el que tenía pensada la propia Oculus pero que utiliza una serie de estrategias o sea todo depende como tú has dicho muchas veces de la estrategia que lleve a cabo una compañía y esta estrategia como bien sabemos no sé alguien se levanta mal un día y cambia de un día para otro y creo que RIFS ha sido así desgraciadamente creo que se ha hecho todo muy precipitado se han buscado socios no de los más ideales y desgraciadamente no le han puesto tanto cariño como a las Quest yo en las Quest está claro que es un producto de mi punto de vista magnífico en todos los aspectos creo que va a abrir bastante el tema de la realidad virtual y ya la gente lo va a preguntar ¿y esto qué es? y la gente que no conocía pero esa queda a medio camino ha sido como y si encima ya me es decir que tiene yo al final no las pillé porque me he preguntado ¿para qué quiero estas gafas? ya tengo la RIF y voy a pillar las Quest ¿para qué? pero si ahora ya me estáis contando que encima tienen fallos y este tipo de fallos de un punto de vista imperdonable porque siempre tiene que haber una fase previa antes de lanzar un producto de prueba si está pasando es porque no era un producto que estuviera tan pensado como las Quest eso lo tengo totalmente lo tengo claro vamos y creo que es un error porque ya sabéis que muchas empresas se pueden ir a pique por un mal producto espero que no pase eso y que vayan ya estoy viendo que están metiendo muchos firmware nuevos con el tema del audio y demás pero no convence no termina convencer yo creo que deberían de haber hecho lo que ha hecho Sting es decir Sting ha tenido claro que quería un producto o sea quería un producto caro para un sector de gente que ya venía de una RIF o de una HTC y creo que ellos creo que con la S han tenido miedo han tenido miedo de no seguir el camino de la RIF del HTC creo que eso le ha pasado y les va a costar espero que no pero le va a pasar factura hombre es lo que hay una cosa clara que lo aprendido y lo ganado con RIF no parece que se haya puesto en práctica con RIF ese y eso es algo extraño cuanto menos o sea que te sientes con Lenovo y no le digas mira esto nos lleva funcionando desde el principio y esto que tenéis vosotros debería ser continuista por lo menos continuista que al final los paneles son continuistas los cristales las lentes son continuistas pero el diseño ahí han roto el diseño y ahí es no sé si por supuesto que no todo es el diseño los problemas que están habiendo pero sí que parece ser la calidad general del equipo entonces cuando la gente dice que tiene problemas con pantallas negras bueno eso eso ha pasado en otros visores también ha pasado en el primer año de RIF también fue un vía crucis hasta que consiguieron que nos funcionara de escándalo o sea muy bien que fuera transparente pero hay ciertos problemas yo el otro día tuve un problema de estaba me pongo las gafas podía probar el Unreal y tenía nieve como las televisiones antiguas eso es todo es todo lo que veía luego los mandos por alguna razón y he entrado en Reddit y nos está pasando por lo menos a 10 o 12 el mando derecho se le acaban las pilas el mismo día o sea el de izquierdo me van a durar yo que sé 5 días una semana pues el derecho a las 10 horas ya empieza a cantarte que lo tienes mal gente que se le ha quedado los mandos los touch parados y que solo va el giroscopio no está yendo el tracking que seguramente lo que estás contando sinceramente yo no sé los otros pero es para devolver el producto vamos a mí me pasa lo de la niebla y si no estoy viendo Juego de Tronos y The Winter is Coming directamente es que se ha ido a la mierda el visor lo tengo que devolver sí pero no es te digo que no es porque luego enseguida recupera estamos teniendo problemas puntuales que es verdad que se te encienden todas las alarmas cuando te pasa una cosa y se arregla ya sola los que trabajamos con la técnica nos echamos a temblar porque como no puedes sacar conclusiones no sabes lo que has tocado no sabes si es un cable si es un driver si está dentro algo suelto esto peor claro lo peor pues aquí tenemos una cantidad de problemas que se corrigen ellos solos o sea a mí el USB 3 cuando deja de funcionar deja de funcionar y te sale un mensajito que te dice DisplayPort no conectado no es que esté el DisplayPort conectado es que no le llega corriente a través del USB con lo cual quitas el USB lo vuelves a poner ya lo tienes ahí entonces son pequeños errores continuos que nunca vas a saber bien si vienen por la parte del software corregibles vía firmware o no hay mucha gente que las está devolviendo hay gente que va por la tercera unidad bueno no sé tú en Rift tuviste algún problema con las Rift normales David bueno si tuve una vez vale por el tema de a los tres meses de comprarla y tuve un problema con el HDMI que venía que conectaba con el ordenador se fue se fue la imagen y bueno al final fue una odisea lo pasé bastante mal ahí aprendí que ya no tengo que comprar nada directamente a Oculus a la tienda de Oculus y nada pues al final tuvo ahí una odisea al final me devolvieron el dinero y con el dinero bueno pero antes me compré la Rift en Amazon me compré la Rift en Amazon y luego me devolvieron el dinero de las primeras vale pero me costó a través de Paypal porque las pagué Paypal y hasta entonces ¿no? la de Amazon no tuve ningún problema y me siguen durando y la verdad es que nada si es cierto que las Rift primeras tenían problemas creo que en algunas unidades con el tema del HDMI es que te iba a decir con Rift yo he tenido tres Rift las primeras las tuve que devolver porque se me rompió el oído izquierdo que es el que se rompe que eso ya se sabía que fue una mala idea de fabricación con el velcro este interior bueno con el elástico interior perdonar y se sabía que fallaba bueno pues eso me pasó entonces las devolví luego me falló el Touch lo tuve que devolver luego me falló la pantalla esta que se veía cuando corriges con el tema del Sput ese mapa que se crea como la parte negativa de los una foto negativa de los píxeles que no van bien para que vayan bien para que sea uniforme bueno pues tampoco llegó a funcionar esas me las cambiaron con lo cual es verdad que con Rift hemos tenido sus altibajos pero no tal avalancha puede ser y esta es la parte buena que haya más gente que se queje que con Rift porque hay mucha más gente que está llegando a la realidad virtual de nuevas y quiero pensar que sube la tasa de errores cuando sube también la gran tasa de usuarios y que son más los usuarios que no les pasa nada que los usuarios que se quejan pero claro aquí siempre que te quejas tú eres el primero que vas a Rift y pones me he quedado ciego no veo nada no veo nada ¿os ha pasado? y siempre hay dos o tres que les ha pasado lo mismo y entonces se forma una pequeña mini comunidad de apoyo grupal que bueno también ha pasado en el lanzamiento y al pasar tanto porque yo no creo que Rift en el lanzamiento tuviera tantos problemas hombre Rift tuvo problemas acuérdate con el tracking el tracking no había un dios que hiciera el tracking y corrieron el firmware un par de veces claro eso sí eso sí pero luego después una vez ya pusieron el tema de las estaciones y demás bueno se mejoró bastante pero digo más como visor es que me estás contando cosas que son como fallos de testeo antes de salir al mercado sí y además da una sensación y esto que no se lo tome mal Facebook ni Oculus pero da a veces da una sensación de lejanía esa misma sensación de cercanía que te daba cuando te comprabas la Rift que el propio Palmer le llevó el primero al hombre este que había gente rondando Reddit digo Reddit porque es un sitio donde tiene mucha más presencia las marcas al ser la anglosajona entonces tú te metías ahí ponías algo y siempre había dos o tres de Oculus que andaban por ahí había una comunidad muy activa por parte de Oculus de esto tiene que funcionar la sensación que tengo yo ahora en Reddit cuando ponemos esto mismo es un poco dejado de la mano de Dios es como allá que se apañen los propios usuarios que nos volvemos casi técnicos de RMAs de Oculus porque entre todos nos vamos ayudando pero hace mucho que por ahí no veo esas grandes conversaciones propias de Oculus chicos esto no pasa nada hemos creado un hilo veniros os vamos a ayudar no se ha quedado ahí un poco como diciendo esto es Lenovo a mí no me mires que ya unidad rota unidad que se la doy a Lenovo le descontamos lo que tenemos que descontar y que os manden otra me salen me salen preguntas al hilo de todo esto y pensáis que con Palmer Lucky las Oculus Rift S serían tal como son hoy en día bueno lo voy a exponer de otra manera ¿cuánta culpa tiene las Oculus Quest de que sea un producto tan redondo y las Rift S de que no lo sean con Palmer Lucky en el medio en el caso de las Quest y sin Palmer Lucky en el medio en el caso de la Rift S yo te contesto rápidamente no saldrían no habría una S habría una Rift 2 seguramente porque es que vuelvo a decir creo que es una equivocación total y ya lo vimos en su momento cuando a todos nos extrañaba oye y esto es un poco antinatura me saca dos visores por el mismo precio y ahora como ¿qué diferencia hay? uno se ve mejor pero necesita el PC pero tampoco se escuchan tan bien como se escuchaba la Rift y entonces ¿esto qué coño es? y encima la hace Lenovo pero ¿qué me estás contando? si fuera otra compañía es que realmente creo que esta gente no daría el ok a una versión de Rift sino esperaría y a lo mejor no intentaría matar a uno de los productos es que yo creo que se han hecho la competencia también ¿no? bueno esto va por ahí claro el otro día creo que ya lo hemos hablado aquí pues ya no sé lo que habíamos hablado en virtual o en la hora virtual hablábamos de un artículo que había salido en la prensa americana que reflexionaba la pregunta que se hacían era ¿debería Oculus matar el PC? y estaba muy bien el artículo porque bueno el que lo ha escrito por lo menos sabía de lo que hablaba y venía a decir eso se necesita que Facebook mate el PC para conseguir con Quest lo que quiere hacer no tiene cantidad de trabajadores ni calidad de trabajadores para mantener dos grupos distintos uno en uno y el otro en otro entonces uno de los dos tiene que ganar y está clarísimo que Oculus va a ser Quest Quest 2 Quest 3 y el PC se va a quedar Steam se quedará Valve se quedará Pimax se quedará Windows Reality con las empresas y Oculus volará ¿no? y dentro de poco yo estoy convencido que Oculus no se llamará Oculus sino que se llamará Facebook Virtual o algo así y será completamente imbuida yo creo que van yo creo que van por ahí los tiros también yo creo que seguramente Facebook quiere en un futuro dedicarse simplemente a los Standalone porque ya vemos que las Oculus Quest están funcionando y seguramente funcionarán muy bien y los futuros visuarios que saquen Standalone con esta misma propuesta seguramente le funcionen muy bien pero buscando así fallos a mí me surge una pregunta que te quiero hacer a ti Ramón tú que tienes Playstation VR en tu mano y en una mano y puedes compararla con las Oculus RFS en otra mano tema de ergonomía ¿vale? tú que eres muy una persona que se fijan muchísimo ¿no? en el tema de la ergonomía y es una pregunta que de que voy a hacer yo personalmente me voy a adelantar un poco a Oscar que seguro que también te la querría hacer pero en tema de ergonomía y basándose sobre todo en la arquitectura que tiene las Oculus RFS que están basadas en la patente de Sony ¿qué similitudes tiene un visor con otro y sobre todo en tema de comodidad qué tal es uno y qué tal es otro ¿no? en comparación pues a ver yo es lo que creía que iban a ser iguales ¿no? y por eso precisamente aposté por RFS también por el tema del diseño pero joder siendo claro es que eso resume todo es que de verdad o sea si tienes la patente hazla bien ¿sabes? no te inventes o sea si ya funciona o sea ¿para qué? o sea es que para mí es que no o sea yo para mí la han cagado ahora también es verdad que lo tengo poco tiempo y tengo que seguir haciendo pruebas y probarlo bien ¿vale? porque es que esto hay que poneros en situación que yo estaba aquí callado escuchando que dijera Oscar todos los problemas y más cosas que seguro que ahora te has dejado algunos por ahí pero es que yo mi experiencia ha sido penosa o sea jamás me había pasado esto con un visor y también es verdad que esto no significa que esto os vaya a pasar a vosotros ¿vale? porque esto depende del equipo que tengáis y de las circunstancias es el software también ¿no? o sea todo juego vuestro Windows como lo tengáis y demás pero como sabéis Oculus lanzó la beta de la 1.38 que era beta tenías que participar en activar lo de las el PTC del Public Tech Channel el canal público de pruebas y como sabía que eso arreglaba los problemas que comentaban de las pantallas negras lo del sonido en parte ¿vale? y trataba de mejorarlo pues yo activé esto desde el primer día y no hubo manera de que se me instalara la actualización o sea puedo decir que se quedó en mi ordenador una noche entera porque ya lo dejé ahí digo a ver si yo que sé una noche entera ahí y no hacía nada o sea al final lo tuve que resetear reinstalar la aplicación mil veces repararla nada tengo la email software con sin la beta porque no hay manera de instalarla en mi equipo y claro yo me puse como a mirar en el en el foro oficial de Oculus en el hilo que tenían ellos y había más gente igual que ponía ahí instalación stoop forever y digo madre mía o sea ¿cómo pueden hacer esto? y no sé es que no sé y bueno ya una vez que que conseguí leer por ahí que si activabas porque yo cuando ponía Rift se me ponía en negro no podía usarlo y con la beta en teoría se supone que se lo arreglaba o sea que uno ha pasado de la nieble al negro sí sí yo no podía usarlo tuve tuve dos días el sábado este sin usarlo o sea porque no pues no había manera y hasta que leí por ahí que con los auriculares enchufados en teoría no sé sobrecargaba el USB o no sé qué historias que se inventaba con teorías de la gente ¿no? y y entonces ya funcionó es verdad pude usarlo con los auriculares y empezar a probar cosas y bueno yo todo esto te lo contaba porque es que no ha pasado nunca yo con Windows MR llegué en mi mismo equipo y que tengo el Windows reinstalado hace poco y no tuve ningún problema y en dos segundos también es verdad que es Microsoft Windows y es Plus and Play prácticamente y bueno quitando eso es verdad que que seguro que no quiero ser negativo del todo porque es verdad que si tú llegas lo instalas y te funciona pues genial pero siempre habrá gente que tenga problemas y también depende de vuestro equipo luego también al instalar como también tengo los nuevos flores lo había quitado hace ya un tiempo pues lo metí de nuevo y resulta que la aplicación de Microsoft me dio una alerta sobre los USB no una alerta de que no pudiera usarlo sino un aviso en plan que oye aquí pasa algo puedes seguir usándolo pero échale un ojo y es que hay un driver especial de Microsoft para el USB 3.0 que en teoría pues va mejor o bueno es el que te recomiendan ellos y la aplicación de Ocruz te da todo verde entonces al hacer este arreglo con el driver de Microsoft ya pude usar el visor bien ya me funcionaba bien no tuve que usar los auriculares y si usar el sonido que llevaba los altavoces y lo cual es un poco o sea un poco locura de lo que hablamos aquí de lo que habláis de Quest PC al final estas son las cosas que te evitas teniendo Quest el cacao del PC pero bueno más teniendo en cuenta de que la Reef S no la vendían como un producto plug and play o sea pero tampoco quiero ser tan pesimista porque o sea quiero decir no no primero en Real Virtual informamos siempre de lo que ocurre la actualidad que ocurre igual que os decimos lo malo también os decimos lo bueno cuando las gafas yo las mías ahora quitando esos petardeos que han hecho un par de veces con los cambios de firmware me están yendo bien si no toco demasiado la diadema es una gafa que te la puedes poner durante tiempo la mejora de claridad es brutal porque yo ahora mismo bueno las Rift las metí en una caja y cuando las he sacado hace poco para enseñárselas a otra persona me he dado cuenta de lo que ha avanzado el mundo y lo atrás que se han quedado las Rift normales entonces por ese lado yo creo que no podría volver otra vez a Rift el tracking me está funcionando lo justo quiero decir que tampoco le estoy haciendo ninguna salvajada pero es tan cómodo el Inside Out que bueno ese es el valor que tiene la realidad virtual de ahora que incluso con estos grandes problemas pequeños grandes problemas de hardware que puedan tener internos hasta que me imagino que en un par de meses ya estará todo corregido con los firmware bueno pues es la época como siempre el PC es de exploradores somos los exploradores de las llanuras del metaverso sí y bueno que yo todo esto lo estoy contando a título personal no es lo que yo haría para hacer el review que hicimos de regalo virtual que esto se hizo con las condiciones correctas esto lo cuento a título personal de como usuario como vosotros que os pueda llegar el visor a casa y lo pongáis en vuestro PC antes que reviewers antes que analistas o divulgadores somos usuarios si no no podríamos serlo entonces claro entonces bueno simplemente os estoy contando mi experiencia y a la pregunta de que me has hecho sé yo ahora ya que te he puesto en situación pues como puedes comprender no he tenido mucho tiempo de probarlo porque no más funcionaba y bueno ya le daré más caña y tal pero mis primeras sensaciones es que vamos que no es nada igual porque Playstation VR no te toca la cara o sea directamente el visor se sujeta con la diadema como bien sabes y se queda en una posición fija y a ver ya tú te lo puedes hacer cada vez que te toque el plástico negro más o menos ¿vale? pero no es esa sensación que yo tengo con Riff S como que lo han hecho que tiene que tener un punto de apoyo sí o sí en tus mejillas o en tu cara le faltan los 3 centímetros eso lo dijimos en la review y está medido con un metro le faltan los 3 puñeteros centímetros que sí que tiene la PSVR y que aquí no se lo han comido con esos 3 centímetros serían exactamente iguales que la sensación con PSVR pero bueno pues no no le dio la gana sí le iba a costar una pasta o alguien lo tenía y no lo tenía sí yo por eso o sea me fastidia ¿no? que teniendo la patente no lo hagan igual y nada y lo que quería decir también que fíjate yo en base a eso le quité hasta la interfaz facial para hacer pruebas y y es que tenía la sensación como que el visor se cae y no se mantiene como PSVR pero bueno esto son primeras impresiones y ya ya iremos contando pero bueno que una vez puesto y jugando yo la verdad es que contento con el tracky contento con con el sistema Guardian y en fin una quitando lo que comentaba antes luego me ha ido bien y bueno con ganas de de probarlo más genial pues nada os mantendremos informados a toda la comunidad tanto en real o virtual en la página como a través de estos podcast de todos los firmware y todos los arreglos que se están haciendo por si tenéis RIFS y estáis que subís por las paredes arreglarlo y si estáis dudando deciros mirar en este momento ya hemos hecho de beta tester todos y es el momento de comprarlo comprarlo ahora de todas maneras porque esto ya se va a solucionar en se va a solucionar en breve porque hay mucha gente trabajando en ello y mucha comunidad sobre todo por lo que nosotros respecta muchísimas gracias por estar ahí ya estáis escuchando la música de las llanuras virtuales de la hora virtual con esto damos por terminado el podcast de esta semana hablaremos del E3 dentro de muy muy poquito porque se esperan grandes cosas no queremos desvelar nada y por mi parte no sé ya ya nos vamos viendo y nos vamos oyendo un saludo a todos ya que has dicho lo del E3 comentar que Oculus va a hacer algún anuncio el lunes a las 6 de la tarde y en teoría se habla de un juego nuevo de Vertigo Games y algo también de Ready at Down que son los de Loneco así que que bueno a ver con qué queda la cosa y la semana que viene seguro que hay ración doble pues novedades interesantes nos escuchamos la semana que viene Robiano un saludo a todos saludos chau hasta la próxima muchas gracias muchas gracias y y Gracias por ver el video.